El primero de diciembre El primero de diciembre Los capitanes heroicos Del heroica Paisandú A las cinco de la tarde Cae herido Lucas Piri Treinta y uno de diciembre Sigue peleando, resiste Cayó el primero de enero Muerto el heroico a Zambulla Brasilero y federal Cayó con la frente pura Y raña cayó también Una bala de fusil Cortó su arenga de fuego Pero se niega a morir Un cañón dejó sin piernas En el cuartel argento Queda vivas por la patria Y su noble guarnición Y Pedro Rivero cae Pedro el de la blusa blanca Ahora quemada y manchada Pero más pura que el alba Y Leandro fue fusilado Con Federico Fernández Y Acuña junto con Braga Que grita Tirenco Barde Las fuerzas de Goyo Suárez No respetan los heridos Muere el sargento Marote En su lecho de los piscios Y el capitán Benavides Los enfrenta desarmado A Pedrada los enfrenta Hasta que logran matarlo Leandro dispuso en Cantones Desde oeste, norte y sur Los capitanes heroicos De la heroica Paisandú Leandro dispuso en Cantones Desde oeste, norte y sur Los capitanes heroicos De la heroica Paisandú Destinado De la hermos ART L Jones L condenado L perasa L Juan L. L L L L